tarde. Acotarse temprano y para el hotel, pero yo me voy a dar un trago a vos. ¡Bravo! Me voy a dar un trago ahora mismo. Si usted se va a jondiar, eso por lo menos. Es verdad, yo me voy a jondiar, que se pueda un trago. ¡Ay, crito redentor! ¡Crito viene en un atrate! ¡Fuerza que no llega! ¡RDH! ¡Buenas tardes! ¡Sol de la tarde! ¡Ángela Costa! ¡Buenas tardes! Porque no me voy a dar un trago. ¡Ay, qué lindo! Yo lo quiero mucho, Rubén. Eso es muy dominicano, esa expresión. Claro, ¿y cuál es el problema con eso? No, porque aquí hacemos de todo una charla. Eso está bien, él fue sincero. Todo el que salió de ahí, muchos habían pasado hambre todo el día, salieron a beber. ¿Cuál es el problema de eso? ¿Y a acostarnos ya nadie? Y algunas a acostarse. Digo, a dormir, perdón, pero a dormir. A dormir. No, vamos para el hotel, pero mientras tanto me voy a dar un trago. Sí, pero no se vaya, doctora. Si eso es lo que merece el Congreso, eso es verdad. No, eso es lo que merece, no es lo que tiene que tener. Así mismo. No es lo que merece, no es lo que tiene que tener. Lo que tiene, exacto. Porque el Congreso es una expresión del pueblo dominicano. No, el Congreso es una expresión de legisladores dominicanos. No, 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 no. Y tiene un protocolo. No, tiene un protocolo. Perfecto. Un comportamiento. Pero está conformado obligatoriamente por una representación de los dominicanos. No puede justificar como te dé la gana. No van a traer chino ni su hijo niña. No se oye bien. Y tú, fuiste legislador, coño. Y tú no haces eso. Tú eso no lo haces. Porque represento una minoría de la sociedad que no lo hace. Tú lo haces, tú no lo haces. Representa una minoría que no lo hace. No hay que justificarlo. Esas no son expresiones en el Congreso. Eso. Eso no tiene nada de malo. Sí, no es malo, no. Absolutamente. Eso se ve sencillamente vulgar. Vulgar. Es lo que se ve eso. No hay presión del pueblo dominicano. No, no hay presión del pueblo dominicano. Eso no se hace. Y Rubén sabe que yo lo quiero. Ahí hay gente con grajo, sin grajo. Hay gente con dientes y sin dientes. Gente que bebe y gente que no bebe. Evangelico y católico. Ahí hay una presión del pueblo dominicano. Síguelo justificando. A todo lo que te dé la gana. Ser presidente. Ese tiene que respetarse la solemnidad de un Congreso. ¡Punto! Ya había terminado la sesión. Respetó la democracia. ¡Punto! Todo lo hizo muy bien. La labor de Rubén ayer fue extraordinaria. La labor de Rubén fue extraordinaria. No fue solo eso. Ojalá se hubiera quedado ahí. ¡Contrario! Ojalá se hubiera quedado ahí. Porque Rubén se comportó desde un principio muy bien. Y muy democráticamente. Y no la tenía fácil. Y más con todos esos leonelistas alrededor de él. Como buitres. Los leonelistas. Y él tuvo que pichar ese juego. Y hay que felicitarlo. Simplemente estamos diciendo. No había necesidad. Él lo dijo como una chercha. Está bien. Pero no había necesidad. Pero ya había cerrado la sesión inclusive. Bueno. Eso no es para que... Invitó a los diputados a acotarse a temprano. Para que lo estendamos más de ahí. Ojalá lo en su atención completa. Ok. ¿Qué más tenemos? Dice... Bueno, señores, siguen saliendo las candidaturas. Temito que le anunció ya por lo menos en la prensa que viene su candidatura también. Al doctor Leónel Fernández de Nueva York le mandan a decir un grupo que le están haciendo maldades. Al doctor Leónel Fernández sale en los periódicos de esta tarde que son maldades. Grupos que están haciendo maldades y entre esas maldades está la que le están haciendo al doctor Leónel Fernández. Es una carta, una comunicación. ¿Qué más? Yo no sé qué más. Bueno, no, ese es el tema... Esto ha destapado una... Hay como un destape generalizado. La gente tiene que conocer los momentos. Usted dice, por ejemplo, voy a hacer dos referencias para explicar por qué la gente debe entender sus momentos. Usted dice que Temo Montaz... Anuncia. Anuncia su candidatura. Eso es una imprudencia. Una imprudencia, no. ¿Tú quieres que te diga? Peor, peor. No, pero estés tranquilo. Peor. Es una imprudencia. Ojalá fuera una imprudencia. Se queda chiquito lo de imprudencia. Porque usted todavía está en un juicio... Caramba, caramba. ...un juicio que no ha sido cerrado su caso. Exacto. Usted puede ser llamado en cualquier momento. Entonces después va a decir, ah, me están llamando porque yo represento una unción política. Y para cerrarme el paso. No, patrón. De que archiven su expediente de manera permanente. Y después usted hace ese ejercicio. Eso es un irrespeto. Por eso te digo que no es una imprudencia. Es un abuso. Un irrespeto de temítocles. A la sociedad dominicana. A la sociedad dominicana. No. Un irrespeto de temítocles. Un archivo provisional. Pero claro. Que en cualquier momento puede ser llamado y reintroducido. Entonces, ¿cómo es posible que una gente haga este ejercicio así? Eso en primer lugar. En segundo lugar, doña Consuelo. Sí. La gente tiene que saber lo que dice. Masaje, quien yo admiro. A quien yo admiro. Ahora que dijo Masaje. Masaje dice que está muy bien que aprobaran la ley de partidos políticos. Pero que hay que estar pendiente. Porque parece ser inconstitucional. Usted está coincidiendo con un sector. Exacto. Que quiere plantear ante la imposibilidad de imponer su criterio. Que se está erigiendo como tribunal constitucional. No tiene de eso. Ya Masaje se fue del lado de Leodelo. Eso es todo. Exacto. Vamos a hablar claro. Quería no decirlo así. Sí, pero eso es así. Eso es todo. Eso es así. Monseñor Masaje. ¿Qué es lo que es el Monseñor? No tome partido, sí, Monseñor. Él es Monseñor. Monseñor Masaje. Obispo de Baní. Ah, sí, verdad. Monseñor Masaje. Y habla de todo Masaje ahora. Se mete. Oye, oye, pero yo creo que solamente no va a misa. ¿Eh? Él le da tiempo para ir a misa. Él va a misa, ¿por qué? Él le da tiempo para ir a misa. Porque también, Monseñor. Si hablan de Masaje opina. Si hablan de Masaje. Si hablan de Masaje. Pero Monseñor Masaje. Pero venga. Monseñor, mire, yo no le doy consejo a nadie que no me lo pida. No, y a mí me encanta él y es talentosísimo. Extraordinario. Extraordinario. Si yo fuera a escoger un, ¿cómo que se llama? Un arzobispo. Un cardenal. El arzobispo mío es Masaje. El arzobispo mío es Masaje. Su talento. No, Soria. No, Soria no. Es Masaje. Es Masaje. Es Masaje. Estoy de acuerdo. Masaje. Tranquilo. El problema de la iglesia católica es de evangelización. Concho. Concéntrese en él. Entonces él sabe que lo que se está discutiendo con Leónel. Esto no toma partido. Pero tú sabes. Como que somos estúpidos. Porque eso es para hacerle la contra a Danilo por la vaina del aborto. Es que él es verde también, Masaje. Masaje es verde también. Masaje es verde. Exacto. Masaje, quiero verlo en primera fila en El Millón. Sí. Ay, la última vez que yo fui al Millón fue de Trujillo. No, pero es al barrio Millón que va. No, no. No, Trujillo hizo uno del Millón. No relajes. Sí, ojo. Lo que son de mi generación. Pero era motregato en esa época. Pero mira, pero el que no iba, mira. ¿De dónde los trajo él? Los partían en dos. Le diría que haberme juntado a usted. Así mismo. Y se hizo una papeleta, la papeleta del Millón. Yo quisiera saber en qué año fue eso. No me acuerdo. Atención, verde. Yo estaba muy chiquita. Pueden hacer una papeleta del Millón. Ay, sí, verde. Como la que hizo Trujillo. La del Millón. Hay gente que debe tenerla. ¿Cómo va a ser? Como si fuera una papeleta de aprecio. ¿En qué año fue? ¿En qué año fue? Yo creo que tiene que haber sido al 56, 56. Alguien de mi generación debe saber de cuándo fue el desfile de Trujillo del Millón. No es mentira. O sea que es... Hubo un desfile del Millón. Ya hubo un desfile aquí del Millón. Y este, auspiciado por los yanquis, también pueden perfectamente movilizar el Millón. Estamos totalmente de acuerdo. Bueno, éxito en su jornada. Sí, señor. A tu merengue ya sacaron. Que ya se compró un pantalón para ir a la marcha verde del Millón. Me mandaron... Ay, yo lo tengo. Ay, déjame ver si lo... Mándenmelo otra vez. El merengue del pantalón para la marcha verde del Millón. Por favor. Un merengue del pantalón para la marcha verde del Millón. Pero buenísimo. Ay, sí. Oye, pero esos cuartos los yanquis rinden, ¿eh? Diablo. Bueno, pero está bien. Está bien. decía Julito Jacín en un análisis, tú sabes que yo quiero mucho a Julito es mi maestro en la comunicación con él fue que yo comencé que los yanquis la situación es Julito lo hace con mucha calma dice bueno entonces la situación es que los yanquis no quieren al PLD no quieren a Danilo ni quieren a Lionel y mucho menos a Lionel no quieren a Danilo mucho menos a sí mismo entonces están los otros candidatos yo pujaron por Luis pero Luis no pegó pero entonces yo también tú entiendes por dónde va y habla de David habla de David tú entiendes para que no se crea que somos nosotros aquí que nada más estamos en eso tú lo dijiste hablan de David y de las potencialidades que tiene David Collado tú me lo dijiste porque indudablemente tú entiendes la cosa no está parece que Hipólito dice a mí hay que cortar dice esta tarde a mí hay que cortarme el pecuezo para ganarme la convención dice Hipólito en el PRM en el PRM si usted lo busca Hipólito si usted lo busca míralo aquí a mí me llamó la atención porque yo le pregunté a Fulcar ayer Fulcar en la entrevista tiene que tener presente que ese partido no es él y Luis ganaría la 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 convención dice ahí no hay ninguna duda Luis tiene el control de ese partido doña total Luis tiene el control de ese partido total indiscutible eso es lo que yo creo entonces no veo como Hipólito que en las encuestas tampoco está apareciendo puntero sobre Luis y en las que yo tengo no aparece puntero a lo interno del partido debo decir esto a lo interno del partido Luis triplica a Hipólito si Luis tiene si Hipólito tiene 10 Hipólito tiene si Hipólito tiene 10 Luis tiene 30 para que usted tenga una idea si Hipólito tiene 25 Luis tiene 75 entonces bueno Hipólito dice lo que yo estoy viendo en las encuestas por cuanto yo creo que Hipólito que le voy a decir una cosa como candidato Hipólito se la pone en China a cualquiera a cualquiera a cualquiera porque que él tiene mucha empatía claro ¿entiendes? llegó papá mira Saroso que es lo que te pasa tiene es verdad que pasó lo que pasó con él que se reporta mucho eso y que la gente no valora la gestión porque hay nueva generación yo te digo y yo te digo a ti una cosa le duela a quien le duela Hipólito hizo un buen gobierno claro que sí dentro de sus limitaciones y salvó el sistema financiero dominicano que es su mayor logro y se echó tú esa vaina él encima yo siempre lo he dicho Ángel tú lo sabes vaya las elecciones del año 2002 doña Consuelo cómo la ganó el PRD todavía en diciembre en enero febrero del año 2003 Hipólito era el líder de este país con una aprobación extraordinaria el lío se le arma en marzo cuando se destapa el problema bancario con la confrontación con Baninter yo te tumbo yo te quiebro el lío aquel y miren cómo terminó todo uno tumbado y el otro quebrado y preso sí eso es verdad Hipólito dice a mí hay que cortarme el pescuezo dice así mismo no y es fajado doña usted lo sabe es un gran trabajo él dice yo le oferté la vicepresidencia a Luis le oferté la vicepresidencia a Miguel Vargas a Peña Gómez me pusieron a Carolina como vicepresidente sin consultarme y lo aceptó lo acepté todo lo aceptado los resultados de la conflicto aceptó ahora a mí hay que cortarme el pescuezo para ganarme la convención bueno el pleito está echado así vámonos con ustedes vamos a hablar con la gente exacto comunícate 809-540-1065 1-809-200-1065 desde el interior sin cargos 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos Sol 106.5 la más interactiva Vámonos con ustedes Sol de la tarde buenas tardes buenas si buenas doña Rosero ¿cómo me siento? aquí mi amor viendo esto que tú crees ¿cómo ve todo el panorama? vamos a ver adelante hermano bueno Rosero yo voy a tirarlo como siempre lo he dicho yo tengo 35 años de Rosero y yo no veo un futuro cierto de país porque soy de Rosero empezando por el lenguaje que yo uso a veces yo tengo un niño mío al lado de mí oye una política y yo me siento mal porque yo tengo un punto de publicarle al niño mío de 15 años por qué escucha su lenguaje esos términos empezando por Franklin yo miro el presidente pero no apoyo él y Polito hizo un buen gobierno buen gobierno porque yo tenía en esa edad como 25 de año hubo una crisis pero donde yo sabía él era bueno simpatito por él pero doña José los migas milos y donel y Polito ni los siglos y ninguno de los cuatro que van a salir de este país son más de los mismos ellos tienen cargos nuevos hay más usted y usted doña José y Osiris eso se va a hacer de este pueblo oh usted podría salvar a este pueblo ay mi hijo por Dios no me salvo yo algo nuevo no me salvo yo ay gracias yo te lo agradezco es verdad búsqueme dos mil millones de pesos una fórmula como por ejemplo Consuelo Carolina Consuelo David oh pero ven acá sería una cosa extraordinaria la experiencia con la juventud ya está risa media vez buenas tardes no se burle de mí tampoco eh muchas gracias señor yo se lo agradezco pero no es cierto si dos mil millones lo ponemos lo ponemos buenas tardes buenas tardes seguimos con ustedes buenas tardes que pasa no oigo patrón saludo patrón ay Fidel Fidel adelante bueno aquí al pie del cañón doña Consuelo y escuchándola como siempre a usted y al patrón mira patrón y vemos como Leonel Fernández en todas las incuestas internas que se hacen dentro del PLD anda entre un 35 y un 40% y los otros candidatos no llegan ni siquiera a un 5 vemos que dentro del TRM Luis Sabinadel duplica y a través triplica doña Consuelo a su amigo Hipólito Mejía que usted dice que va a haber que cortar el pecuezo porque vaya buscando la funda no yo no dije no dijo él él dijo él dijo lea búcalo la primera vez yo me hago una pregunta que vaya buscando la funda para ver donde se va a echar la cabeza de Hipólito Mejía porque Hipólito definitivamente ya no pega en el enagón y usted dice doña Consuelo que el gobierno de Hipólito Mejía fue un gobierno bueno donde doña Consuelo existe el país muy bueno solamente lo dicen ustedes dos este país quebró este país definitivamente ¿y cuánto sacó Hipólito en las elecciones? ¿cómo es? ¿cuánto sacó Hipólito? 34 bueno entonces entonces no somos solamente nosotros dos yo le pregunto yo le pregunto al patrón doña Consuelo y yo siempre lo he dicho espérate para que no vayan a creer que tu una posición mierda lo dijo él lo dijo él y yo le quiero preguntar al patrón porque vemos que todos los candidatos están marcando Leonel San Marta ahora yo quiero ver dónde está marcando porque no arranca ni con una planta cubota el candidato del PRD Miguel Valdama Miguel Valdama él no se ha postulado Miguel no ha presentado candidatura Miguel no ha presentado candidatura parece que en el PRD va a surgir un candidato en los próximos días pero Miguel no ha dicho que está candidato ay Fidel ay que apuro tienen Dios mío están preocupados háblame de la ley de partidos políticos Fidel ay Dios mío buenas tardes vamos déjame consuelo consuelo eh patrón 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 mojica ustedes están combinados como es adelante mojica estamos combinados pero aquí aquí la voluntad popular y el otro trujillo que había el pueblo dominicano se lo llevó aquí no importa está bien gracias mojica buenas buenas tardes doña consuelo saludos de donde nos llamas nos llama José Toribio desde Providence Rojas ay Providence adelante ay si adelante mire yo ayer me quedé con ese deseo de que me tomaran mi llamada ay caramba José es que a veces entran muchas pero vamos para adelante adelante si hoy solamente quiero decir yo no le menciono el nombre a ese señor sí pero que él es muy entendido dentro del ámbito del conocimiento general y tiene un basto que uno no puede subestimar los conocimientos de ese caballero pero se equivoca en pensar que los demás no tienen cerebro pero adelante ¿por qué? con toda esa derrota que haya sufrido es algo que debe entender que ya el pueblo no lo quiere pero aquí ¿a qué es que usted se está refiriendo compañero? pues yo estoy confundido que se vaya la ley del mínimo y a la ley no es hipólito que se vaya la ley del mínimo y la ley del máximo que dice que no hay ningún elemento importante sino aquel que está por debajo de las necesidades ah no tú estás hablando de Leonel entonces él debe entender que él no hace falta en el país ¿cuántos años tiene Danilo gobernando y el país a él el país no ha necesitado de él que se vaya ya eso es a Leonel que se vaya pero es a Leonel que se vaya es a Leonel que es a Leonel ay fuche ay Dios bueno no porque él tiene mientras él pueda aspirar que aspire él tiene su derecho él no puede aspirar claro claro no espérate él puede aspirar ¿te entiendes? Balaguer lo hizo Balaguer tenía los 12 años más volvió a aspirar y bueno ah no que el fraude no siempre fue fraude para ganar Joaquín Balaguer eso no es verdad buenas tardes muy buenas tardes el señor Leonel tiene todo el derecho a aspirar el único que no puede aspirar es Danilo porque la constitución se lo impide que Monchi lo dice hoy que entonces ya Monchi planteó en la prensa en el Caribe en la entrevista que le hicieron que hay que entonces cambiar la constitución Monchi espérate ¿verdad que sí? ¿qué tú crees? Monchi espérate dije yo Monchi espérate tú me vas a decir que no que sí sácame de duda con todo esto que está pasando doña Consuelo yo solamente le recomiendo a Danilo que para modificar la constitución haga una consulta Danilo no te precipites porque los yanquis no quieren al PLD y dentro del PLD no quieren principalmente a Leonel a ti te soportaría pero hay otras alternativas en el PLD pero hay otras alternativas hay más candidatos además hay está Andrés Navarro que es una estrella señores una estrella una estrella oye el perfil que tiene Navarro es una cosa extraordinaria que no lo han sabido catapultar desde el PLD estoy de acuerdo por la visión miope de estar concentrado doña Consuelo Leonel o Danilo Leonel o Danilo ya terminaron los dos estoy totalmente de acuerdo doña Consuelo yo no estoy con Danilo y te voy a decir una cosa es una garantía para Leonel y una garantía para Danilo y para el PLD que no va a venir con vendetas y vainas y fuñendas porque Navarro no es gente de eso con integridad con integridad con formación cristiana que lo sabemos yo lo conocí en el ayuntamiento con una formación con un peso moral extraordinario inteligente y guapo nadie lo puede señalar y guapo nadie lo puede señalar con 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 una mancha de corrupción en su paso por la administración carajo este es el mejor ejemplo así mismo es porque Leonel sale a la calle y lo van a embarrar de corrupción de la cabeza a los pies sale Danilo y ya están en eso el otro busquen una gente que uno pueda es demasiado cuesta arriba volver a instalar si no tuvieran alternativa si no tuvieran alternativa pero la tienen y te voy a decir una cosa creo que Danilo ha hecho un gobierno excelente creo que Danilo ha hecho un gobierno excelente en muchos aspectos hay algunos que no me gustan la haitianización del país esto no se soporta ¿entiendes? el repetir los mismos dirigentes los mismos dirigentes los mismos dirigentes no se soporta pero si tú te vas a la educación hizo una revolución si tú te vas a la educación a la alfabetización del país hizo una revolución a la salud es un proceso de revolución usted lo verá tú oye que después que veremos a ver lo que ha hecho en la cuestión de la salud entonces yo pienso realmente en construcciones en el campo en el campo es una revolución en la electricidad oye sinceramente en los cuatro más los dos años que tiene Danilo hay que hay que hay que hay que reconocerle el gobierno ha resuelto problemas que en la República Dominicana ningún gobierno había resuelto tú sabes lo que metete en ese lío de Catalina oh pero ven acá carajo y seguilo adelante hay que hay que tener un material corgante en una camioneta atrás estoy de acuerdo entonces así mismo lo digo lo planteo ahora ya ya que le dé paso a Navarro no es que que en el tuerto levántale la mano pásale la antorcha que este país se va a alinear con una gente pero no estoy de acuerdo ninguno ninguno ni Hipólito tampoco pero déjalo no no porque ellos tienen que tener su candidato no porque no tienen que tener su candidato yo prefiero Hipólito no 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 ya la aclara para que no me digan nada en la oposición prefiero Hipólito lo dije no es muy claro yo estoy diciendo lo que yo pienso que le convendría al país no usted me pone a escoger a mi en lo que hay de oferta entre Luis Hipólito Hipólito y escúzame Luis con todo el respeto tu entiendes lo que te quiero decir en la oposición Hipólito bueno a mi me hizo un comentario un diputado hoy que yo bueno que te dijo no no doña vamos a seguir con la llamada la próxima llamada es que tu le tira una cosa a uno y entonces uno se entusiasma entonces tu deja próxima llamada dice aquí tengo lo de Hipólito a mi hay que cortarme el pescuezo para ganarme la convención dice Hipólito el periódico El Caribe lo pueden buscar búscalo lea si lo quieren poner porque eso es una declaración de guerra Fidel no le tengan miedo a Hipólito adelante no comes no comes y buenas tardes y este Hipólito es un hombre sincero y sano pero vamos por más con el presidente con cuál con Danilo con Danilo que qué vamos por más ah vamos por más con Danilo bueno y apoyando también el compañero de Daniel que nos va a apoyar yo apoyaría eso hermano pero que haga una consulta dígame hermano que haga una consulta Danilo que haga una consulta que haga una consulta que no se aventure porque le dieran una encuesta ni porque cuatro lambones vayan y le digan no que haga una consulta si es conveniente porque es que el PLD el PLD el PLD como partido el PLD tiene harto a la gente tú entiendes eso es lo que pasa el PLD Danilo ha hecho su gobierno por encima del PLD no es así esos demás partidos no han prendido todavía cuando prende los demás partidos hasta ahora el PLD es el único partido de la democracia que hay diablo como así cuando prende los demás partidos que no hay partidos bueno bueno pero parecía buenas tardes de donde nos llamas buenas tardes Gonzalo Manuel hola Manuel adelante New Jersey lo que acaba de pasar fuera demostrado que tú no puedes sustentar un liderazgo con una docena de funcionarios que nunca bajaron a la base y a la dirigencia media y mucho menos en un baño de pueblo Lionel compañero Lionel usted tenía muchos senadores y diputados y un pronto se ha quedado sin nada lo peor de eso Manuel es que Lionel no entiende lo que le ha pasado no verdad la culpa la culpa la tiene esa culpa ese anillo de funcionario que siempre había estado mintiendo que Danilo lograra el respaldo en un proyecto como este de la oposición doña Consuelo una oposición que todavía no reconoce a Danilo como presidente y no se impuso porque pudo haber comprado un cuarto imponese que lo estaban esperando una oposición que estaba en patuleta y Lionel no entiende y la gente de Lionel lo entiende vamos a ver tenemos el video doña Consuelo vamos a escuchar a don Hipólito ay si vamos a ver ay el pecuoso yo quiero que se pague y de hecho están peleados porque tenemos que pelear ahora yo seleccioné a Luis de vicepresidente y luego antes de Luis yo le seleccioné a Miguel Val y cuando pues ya le interesó la vice mía yo le dije que sí y después Luis seleccionó a Carolina si hablas conmigo yo le dije que sí ahora ahora que partime el pecuoso pagarán en la convención está confirmado lo dijo ahí está para que lo vieran sí y en el contexto que usted planteó yo he cedido cada vez que me ha tocado que me ha correspondido ahora no cedo ahora no cedo hay que partirme el pecuoso bueno declaración de guerra la verdad que Hipólito me gana los cuartos a mí como él es tan espontáneo él es tan espontáneo que a mí él sabe que yo lo quiero mucho y en ese aspecto es muy simil Carolina ay sí ay sí cuánta naturalidad en sus planteamientos sí hombre yo soy de familia certeza firmeza formación sí para que quede claro sí señor qué bueno así que vamos a ver vamos a ver hay que Hipólito como que le van a romper el pecuoso a Hipólito Luis qué salado qué barbaridad es que Hipólito es un caso buenas tardes buenas tardes señor nota notuosa qué pasó acaba de morir Mario de encarnación ya no vaya mal más salimos de él y cuál es más mira no relaje con eso compañero compañero no hombre por el apoyo del PRM a Danilo no no oye porque él se rió no seas así buenas no seas así ¿de dónde nos llamas? soy yo doña Consuelo de nuevo desde Providence que se me olvidó decirle que yo ni soy y todo el mundo celebró esa victoria de anoche de ayer de Danilo por la razón de que se portó muy bien Danilo con mucha mesura porque Danilo podía haber buscado cuarto y haber comprado muchísima gente que ahí hay de más para venderse dos derrotas lleva Leonel en la cotilla uno el lunes y otro el martes y Leonel no lo entiende por cierto así mismo muchas gracias y sin alcanería lo has hecho y Danilo tiene una humildad ¿tú sabes por qué Danilo no ha hecho un mejor gobierno? por esa logia que tiene atrás que tiene que tener todos esos funcionarios arriba y no lo matan si eso es verdad eso es así pero él tiene que limpiar si sacudirse de eso el 16 es una buena fecha el próximo jueves tú sabes que el PLD no lo hace es una buena fecha para que se sacuda el PLD va a tener que perder el poder para que se renueve desde la oposición ¿tú entiendes? va a tener que perder el poder porque es que no hay otra forma o busca un candidato potable que tú no le comiences a decir todos los días que comprarte a los diputados para la reelección que ese sea el tema de la discusión y se opaque todo lo otro como ahora le están opacando ¿qué es lo que están haciendo? opacándole el gobierno a Danilo hoy sale una publicación de dos páginas de todos los logros que ha hecho el gobierno comienza la transparencia de esto y lo otro en todos los periódicos ¿tú entiendes? porque ya está lanzando pero la oposición se la hacen desde su mismo partido desde su propio partido la mejor oposición que Leonel lo dijo hace mucho que había que hacer que el PLD tenía que hacerse su propia oposición vamos con esta última de fuera buenas tardes buenas tardes señor de San Diego California San Diego California Dios bendiga gracias oiga es para preguntar por Quirinito por favor hay una noticia por ahí está bien Quirinito está vivito y coleando parece que le andan atrás que le tienen pero parece que nada los talones pisados los talones pisados sí embute embute la última vez hasta ahora no hay nada y yo creo que tú el que contribuyó a que él se pudiera ir como los médicos que decían que ese era Quirinito y era otro los que dijeron que estaba enfermo y era otro la jueza que lo mandó para afuera que le cambió la medida de coerción toda esa vaina ¿está todo esto libre? ¿y todo esto cómplice? ¿dónde está? ¿tú eso? ¿quién? ¿tú eso? ¿libre? ¿libre es como el viento? pues traje muchas gracias señor Contrero ok, gracias gracias California Dios te bendiga vámonos Mauri